Dientes bocado, crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila en miel Si Dios, puso la manzana, fue para morder Ay Dios, te quemo a brasilitas del amanecer Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, señorita, que la marea está picaíta Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Quiero pensar, que no eres real, me parece natural De tal, así no te voy a bailar, que te ponga fe en la mano, que te ponga a su lado